Hola, buenos días. En Barrio Romero, ya con una actividad acá, ya en el establecimiento. Sí, ya estamos en plena actividad, ¿no? Trabajando con todos los talleres, con diferentes talleres que evita la institución para jóvenes y adultos con discapacidad. Y lleno, ¿no? Muchos chicos y eso nos reconforta. Y lo que se pudo ver fue un cálido recibimiento ya de un alumno también. Sí, muy feliz, me siento feliz hasta por ahí, preocupada también porque por ahí no tenemos cómo cubrir las necesidades, ¿no? Pero bueno, ya de a poco se van a ir dando las cosas. Y estos ya reciben donativos, ¿alguien se puede acercar? ¿Cómo se puede ya colaborar así? Sí, la municipalidad, en todo lo que por ahí lo vamos a solicitar, bueno, por lo menos hemos recibido las visitas, cosas que alguien, nunca lográbamos que alguien nos visite, ¿no? En todos estos años, la primera vez que el intendente y el secretario nos visitan. ¿Qué es lo que hace falta? Esencialmente así lo fundamenta. De verdad que todo, especialmente, no hace falta para un armario que necesitamos para poner las cosas, los papeles, los legajos de los chicos. Cualquier armario que alguien nos pueda donar, bueno, bienvenido sea. Y bueno, ¿qué más le podemos pedir? Acá los alumnos desayunan. Sí, tenemos el desayuno. ¿Tienen una medida? Sí, muy bonita está quedando ya y nuevamente le doy gracias al padre por comprendernos y por brindarnos el espacio, porque sin esa ayuda no sé dónde hablaríamos, ¿no? Bueno, profesora María, encargada de la parte pedagógica, ¿cómo se está manejando todo esto? ¿Cuántos chicos están asistiendo día a día? Sí, como le comentó Gladys, bueno, este es el sexto año que estamos ya con la asociación y año a año se va acrecentando la matrícula. Como viste, hace rato le dieron la bienvenida a un alumno nuevo. Nosotros trabajamos con talleres. Hacer una asociación que trabaja con jóvenes adultos, hacemos talleres que los lleven a ellos a la inclusión, a la integración, talleres de formación laboral. Ahora, como viste, están en folclore, tienen artesanía regional, tienen manualidades. Desde el año pasado se está implementando la terminalidad primaria a los chicos que todavía les falta. Así que tienen alfabetización también, dibujo, educación física. Estos son los talleres que brindamos acá. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 12. Las inscripciones están abiertas todo el año para que se acerquen. Así que esperamos. Hay ya una diferencia, ya sea, comparación de otras instituciones, porque ustedes como que la absorben a los chicos porque hay de diferentes edades también, ¿no viste? Sí, nosotros... Edades avanzadas también. Trabajamos con jóvenes adultos que ya por ser mayores de 18, no los reciben en otras escuelas especiales. Así que somos las únicas hasta ahora, creería que acá en la ciudad de San Pedro, que trabaja con adultos. Todos son mayores. Como viste, hay chicos de 18 hasta adultos de 60 años tenemos. ¿Cuántos chicos están asistiendo? Tenemos una matrícula de 58 alumnos. ¿Únicamente turno mañana? Turno mañana por ahora, tenemos el turno mañana. Ya veremos más adelante cuando se termine de refaccionar, a ver si podemos abrir un turno tarde. Porque queremos implementar más talleres, pero necesitamos un espacio mucho más grande. ¿Cuántos maestros están trabajando y maestros así en los talleres también, todos los profesores? Son 12 los profesores. Como comentaba Gladys, bueno, muchos de ellos, muchos de los profesores están trabajando a donores. Siempre vienen a dejar su currículum, pero lamentablemente no podemos tomar más personal porque el personal que tenemos está trabajando a donores. Bueno, ojalá que hasta próximamente ya puedan terminar ya toda la sala y próximamente puedan tener ya su establecimiento propio también. Sí, por suerte avanzó bastante rápido la refacción de la sala, así que esperamos que no más tardar ya la próxima semana, ya se esté pintando. Lo que sí pedimos la colaboración desde ya la comunidad va a ser con una rifa, porque necesitamos todavía algunas cosas que nos faltan para darle el punto final a la refacción. Y vamos a necesitar de la colaboración de la comunidad para que nos ayude comprando un numerito de rifa. Y de la parte pedagógica, ¿en qué la gente puede ayudar? ¿En qué materiales le darían falta para que los chicos puedan trabajar? En la parte pedagógica, bueno, los que quieran donar cuadernos o lápices, todo lo que sea para que ellos puedan escribir, plasticola. Acá trabajan, como te comenté, trabajan con artesanía regional, manualidades, hacen todos trabajos con materiales reciclables y necesitan plasticola, tijeras. ¿Y los horarios? Los horarios son de 8 a 12 de lunes abiertos. Estamos en la calle Alcino número 160. Muchas gracias, ¿no? Muy bien.